Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Suave, 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 quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, suave, un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Me quema, me echas con la ola Cuando tú me besas, me siente en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto Es el rico sueño que me da tus huesos Suavemente, besame Los muebles articulando, besándome otra vez Suavemente, desecorame En la cosita, los muebles articulando, besándome otra vez ¡Ay! Yo ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Hola, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace un little impulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más el olor mal Tomy, they're doing this for like five minutes, I can get another one of you Okay Tómalo sin ningún apuro Despacito Quiero filmar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero filmarte a besos despacito Tu muerte a pared desde tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero hacer bailar tu pelo Quiero hacer por ritmo Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Con eso no pasa, tus ores de peligro Y vas a provocar tus gritos Buenaventimiento Disque a una de las chicas Las vote a ponerte la canción Segando la canción Una de las buenas huesas O wertas la canción Por lo que yo Solo la canción Para que esté la canción La canción La canción Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Le dice el error de corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice el error de corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le menciona su nombre Y el diablo se come Le con un trofeo Hasta todos los hombres Dice que te amo Y es que tú se trame Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ella no consigue Quiere enamorar Si no se decide Pero te pago en el cielo Y no hay quien lo olvide Y te dice que tú lo olvides Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Te está pero su corazón no cansa Te engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Y te está pero su corazón no atrasa Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice el error de corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo No se acostumbró a que la perdone Le dice la ropa en corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo No se acostumbró a que la perdone ¡A filters de violencia! ¡No te explico! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ b e 2022's, wcf